¡Muy buenas, cantos de YouTube! Aquí estamos con el siguiente capítulo de Benjo Gutanávil Y bueno, lo dejamos aquí, que ya no recuerdo Tenemos que hacer esas fotos Y bueno, vamos a seguir Por el camionito este que nos dejamos la última vez Y a ver que ocurre, chicos y chicas Vamos para acá ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto, yo? Superacción A ver, ¿qué hay que hacer? Capítulo 12, capítulo 5 No te jode Vale Toma por saco los bichajos Hay que hacer más una foto Joder, tío Esperando órdenes, señorita jade Hacerle una foto, tío Ah, que asco de cámara, tío Hacerles una foto Al final me matan, tío Me matarán, tío Me matarán al final Deja de seguirme Va, toma por culo Venga Empezamos de putísima madre Joder Vale Joder, nos han puesto bonitos, ¿eh? A este y a mí nos han puesto bonitos los dos Bichejos esos de mierda, tío Que más feos no podían ser, ¿eh? Pues bueno, ya nos hemos cagado los bichejos A ver Dale Vale, nos separamos aquí Vale Más sesiones alfa A ver Por aquí no hay nada Vale Pues seguimos por aquí No se mueve Uy ¡No! ¡Uf! ¡Ah, toma por culo! ¡Hala, he muerto! ¡Yuhuu! Es la forma de morir más tonta, tío Vámonos, vámonos Salimos pa'lante ¡Oh! Aquí ya puedo correr Perfecto Vamos pa'lante ¡Pa'lante! ¡Viene de ahí! ¡Hay algo por ahí! ¡Hay algo por ahí! ¡Qué susto, tío! ¡Uf! Ese tío Gachi me pilla ¡Ah, toma por culo! ¡Enemigos a mí! Vale, vale Hay que tener cuidado Pero aquí parece que Parece que hay más traje O eso parece Tengo mucha vida, eh, chicos Tengo una vida Que cualquiera Me gustaría tener Con un Starco Se recupera un corazón Con un Starco Se recupera un corazón Con un Starco Se recupera un corazón De energía ¿Sabes a quién le importa? A nadie Porque un Starco Es una basura, tío Tío, dónde está el Starco Ahí Starco, bien Adiós Venga, adiós Otro fuera Pobrecito ¡Oh! Pues seguimos avanzando Para adelante que vamos ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Hay un fusible ahí ¿Qué cojones? Alerta Alerta ¡A correr! Solicitud de autorización Para despejar zona concedida Uf, casi me pillan Bueno, me han pillado Pero no me han cogido Zona despejada Eso creen ellos Que están despejadas A ver A ver ¡Joder! ¡Joder! Me hagan un momento Me han decidido Para darse la vuelta No os deis la vuelta Quedaos quietos Zona despejada Zona despejada Adiós, Star Wars Ya no tengo Star Wars ¡Hala! Me han cagado de uno Queda el otro Zona despejada Uf, qué mal Qué mal la cámara, tío Me molesta muchísimo Ahí, no te muevas Adiós ¿Qué cojones? Mira a los Hijos de puta Me falta uno Para terminar el portaje Vamos a coger el fusible Fusible Lo ponemos aquí Abremos puerta Eh, puntitos Dinerito Dinerito Para mí Para mí Dinerito Para mí Ábrete puerta Ole Vámonos A la este Conseguida Vale Hemos terminado aquí O eso, creo Sí, parece que hemos terminado aquí Porque por aquí no podemos ir Vámonos de aquí Ahora no sé dónde tengo que ir No tengo ni idea Vamos a comprar unos Starcos Y a buscar por dónde tengo que ir Porque ya estoy perdido en esa zona Con un Starcos se recupera un corazón de energía Va muy bien Venga, ya está No hay nada más Creo que por ahí no había nada más Así que no tenemos que ir de aquí A ver Ole 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 Madre mía, chaval Me he esquivado a todos Ole, chaval A ver Ahora hay que ir Hay que ir ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir ahora? Creo que no me acuerdo Por aquí no hay nada, tío A ver Sí, es por aquí No me muevo de aquí Me cubro la espalda, señorita Jared Por aquí ¿Por aquí dónde, tío? Tiene que haber algo Es por aquí De eso estoy seguro ¿Cómo llego de arriba? Es imposible Ah, tengo una idea Pulsa Así era Ok Qué buena Qué buena Ahí Perfecto Aventra Perfecto Toma ya A ver Qué cojones Ole Epa Capullo A Toma por culo A mí no me toquen los huevos Vale Perfecto Era por aquí Es el último La zona de fotografía, creo A ver Qué hay Epa Deslizador Deslizador Conseguimos Un nuevo objeto El principio activo El calor de energía De tu vehículo Aumenta en una llave Eso no me viene bien A ver ¿Y ahora? Sí Necesitamos aquí a Necesito aquí al otro ¿Cómo le llamo? No puedo salir ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? No tengo salida O sí hay salida Sí hay salida Mira Aquí está Sí Bien Pero Tengo que volver a subir Si no puedes atravesar una puerta Rodéala Carson y Peters Volumen 4 Vale Pues tenemos que ir por aquí Tenemos que mover esto El ABC Ejercicios básicos Página 2 El ABC Madre mía Este hombre es Un poco tonto Ahora está Ya Ya Parar Parar Ya He dicho vale Vamos para arriba los dos Venga Me siguen ¿no? Sí Bien Es que la necesito Si no no puedo avanzar Vamos señorito Ábrame la puerta Así me gusta Hay que darle por atrás Tor Por saco ¿Qué es eso? Bueno ¿Qué era eso? ¿Hay algo ahí? Había algo En pasado Porque ya no está Aquí lo hay Pero no me ha dejado verlo Es que salen como burbujas Bueno Pues nada Yo a lo mío Vamos para arriba Javi Salad central Eh Un Starcars Bien Cómete los Starcars Que tienes Vale Vamos a comprar ¿Qué cojones pasa tío? Ahora No me dejaba comprar ¿Sabes? O sea Esto era lo que Yo decía Bueno Me estoy liando Venga Vamos a la nuestra Venga Seguid para adelante ¿Qué cojones? Ahí vas Otra Una nueva llave No tío Hostias Ahí había una Espera un momento Hay un punto de guardado Pero no podemos pasar ¿Eh? ¿Y si puso esto? Otra 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 Vaya Otra Otra En toda la cara Tú Hay que hablar contigo Iota Es que es tonto Necesitas energía Cómite eso Anda Venga la palabra Vamos a terminar El reportaje ¿Vale chicos? Vamos para allá Estamos impacientes ya Pues a ver lo que pasa Necesito una llave especial Señorita Jade Necesito una llave especial Señorita Jade Joder Dar Toma Gracias Señorita Jade A ver Venga Diez cuatro ¿Qué hace el postando La misma que yo tío? No podemos pasar Si sirve de algo Nuestros blindajes Pueden resistir sus láseres Venga dale Diez cuatro Pulsa ese botón Eso también Venga Bien Ah Ya estamos dentro Pronto llegará A la sala central Vaya Y haga una foto Para el reportaje Yo me quedaré aquí Vigilando Vale Aquí la foto Ahí está La última foto Del reportaje Que hijos de puta Un reportaje increíble Sauni Vamos a sacar El número 514 Enseguida Se lo pasaré A la gobernadora Para que te envíe El código De los mataderos Estabulación Estabulación Hemos ido lo más rápido posible Solamente ahí habrá algo ¡Ay! ¡Ay! Me han pillado ¡Me han pillado! Esperando ordenar Señorita Jade ¡Also guapita! ¡Nos están atacando! ¡Bien! ¡Toma por culo! Pues bueno Vamos a ver Pues bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Un like Un comentario Que nunca hace daño Y hasta la próxima Y en el próximo capítulo Veremos que pasa con el 214 ¿Vale? Ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!